En el paraíso, la vida es muy dura. ¿Vos te pensás que yo peleo porque me gusta? No, tengo que pagar el tratamiento de diálisis de mi vieja, tengo mis hermanitos, tengo mi hermana, ahora que vino a vivir a mi casa, porque el marido la dejó y está con el bebé en mi casa. Y algunos, encima se la complican más. ¿Pero qué significa esto? Esto es un pene con una pisa. Pero no me la corte, no me la corte, por favor, le pido que no, 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 no me la corte, es lo único que le pido. ¿Se puede saber qué carajo hace una pisa ahí? Así se vive en el paraíso. Este miércoles a las 23 por la TV Pública.